Deja la luz encendida para brindar tu amor Quiero cuando vives de pasión Dame la dicha llamante sin reparos ni temor Dame una entrega completa sin distancia entre nosotros Deja la luz encendida quiero llenarme de ti Sentirme que soy el dueño de tu ambiente para decir Saborear ese momento que me das con tu placer A unirse nuestros cuerpos con mi piel sobre tu piel Yo quiero amarte mujer a plena luz desarrollar Deja la luz encendida para brindar tus emociones Quiero amarte sin penumbra con luz bañando tu cuerpo Saborear las sabanas blancas de nuestro lecho revuelto Si no hay nada que ocultar Deja la luz encendida Deja la luz encendida Deja la luz encendida Quiero amarte sin medidas Yo quiero amarte mujer Deja la luz encendida Deja la luz encendida Quiero amarte sin medidas Porque yo quiero amarte Deja la luz encendida Deja la luz encendida Deja la luz encendida Deja la luz encendida Me echa la luz encendida Me echa la luz encendida Quiero amarte sin medida Seré tu ciclo tímido y dejé guardar tus emociones Por eso yo quiero amarte a plena luz en el norte Deja la luz encendida Quiero amarte sin medida Que lo leo que me avisa Deja la luz encendida Que le apague el cuello del hotel Deja la luz encendida Deja la luz encendida Deja la luz encendida Quiero amarte sin medida Yo quiero amarte a plena luz en el norte Deja la luz encendida Quiero amarte sin medida Quiero amarte sin medida No la apague, no la apague, no la apague, mamacita yo no me acordaba ese tema sinceramente porque jazz song no lo he cantado yo hace tiempo me cogieron de sorpresa y el arreglo estaba aquí porque ayer en el otro 25 rosas 25 rosas 25 rosas saludo para Pablito Machare y y no se va a hablar Pajapón Pajapón eso es Pabón esta nueva para el día ya está de día que ya sale el sol Pabón 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 Pabón